¡Hali! Yo soy Mónica, a ver si esto es ridícula. Hoy os traigo una receta de algo que creo que puede ser súper interesante para las personas veganas, que yo cuando la descubrí, bueno, la emoción fue máxima, de verdad. Se trata de un queso vegano, ¿vale? Es un queso vegano que yo principalmente lo utilizaría pues para salsas, para pizzas, para pastas, para ese tipo de cosas. Incluso para tostadas tipo queso crema con alguna especia o con lo que tú quieras añadirle. Es un queso súper barato, ¿vale? Vais a ver que la receta es que no tiene casi nada, va a ser muy cortito el vídeo porque no tiene mucho más. Necesitáis muy poquitos ingredientes, necesitáis patatas. La levadura nutricional que sí que es algo que es bastante imprescindible en muchísimos platos veganos por el sabor y por el aporte nutricional que tiene. Entonces yo recomiendo que os hagáis con vuestra propia levadura de donde queráis. La venden en Amazon, yo la he comprado a peso muchas veces en una tienda especializada en productos a peso. La habrá en mil tiendas veganas. Yo os aconsejo que os hagáis con ella porque va a cambiar muchísimo vuestros platos, incluso si no sois veganos. Le da un toque súper rico a todo y nunca está de más que nutricionalmente la comida esté un poquito más arriba sin casi hacer ningún esfuerzo. Así que nada, necesitáis poco más algunas especias y todo bastante fácil de conseguir. Así que os dejo con la receta. Pero porfis, antes de seguir viendo el vídeo os tengo que pedir lo de siempre, que os suscribáis y que le deis al botón de like que está justo aquí debajo del vídeo. Que es gratis, que cuesta un momentito de nada, que a mí me ayuda muchísimo y que es vuestra forma también de darme un poco de respuesta a lo que yo hago para saber si os gusta, si queréis seguir viendo este tipo de vídeos y para ayudarme a crecer, que al final eso es súper importante para mí. Y así que sí, me despido y luego nos vemos. Bueno chicos, pues vamos a empezar con lo que sería ya la receta. La cantidad de los ingredientes la dejaré en la cajita de información o en un comentario fijado debajo de este vídeo, así que no os preocupéis, pero bueno, lo vais a ver en el vídeo igualmente. Son tres patatas medianas, estas quizás fueron un poco más pequeñas de lo que deberían, pero medianas mejor. Y nada, las vamos a partir. Yo recomendaría que hagáis taquitos por lo menos parecidos a los míos en cuanto al tamaño porque para cocerlos y para pasarlos después por la batidora va a ser mucho más fácil. Entonces nada, es bastante sencillo hacer estos cortes, no tiene mucho. Y os dejo con la musiquita relajante hasta el siguiente paso. ¿Habéis visto qué rápido? Nada, ahora en una cazuela con agua ya hirviendo, pues echamos las patatas y aproximadamente en unos 15 minutos deberían estar, ¿vale? Yo no les eché sal ni nada, la receta ya tiene la sal y todo esto después. Perdonad por lo que veis por los lados y tal, pero es que estaba aprovechando para hacer otra receta que vais a flipar y que la subiré y la dejaré también en comentario fijado cuando ya está subida, ¿vale? Pero es que será más tarde que este vídeo. Y nada, pues cogemos las patatas cuando ya estén cocidas. Es muy importante no tirar el agua, ¿vale? No tirar el agua de la cocción. Y las echamos en un bol, en lo que tengáis. Y ponemos la levadura nutricional, que fueron tres cucharadas soperas, bastante majas. Después va a ir el ajo en polvo, ¿vale? Que esto es en función de cuánto os guste el ajo en polvo. A mí es que me gusta bastante. Y yo al final fui añadiendo y tal, y sabía bastante ajo, pero las especias siempre son al gusto. Un poquito de sal, que también pues esto al gusto. Yo eché un poquito menos de, yo creo que como media cucharada o así. Y nada, y un toque de pimienta. Toquecito. Que a mí el picante en los platos me fastidia un poco. Qué buena pinta. Nada. Ahora es cuando añadimos lo que os he dicho sobre el agua de cocción, que van a ser seis cucharadas soperas, ¿vale? Esto es para ayudar pues a que la textura sea más cremosa y a que se pueda batir, porque así tan seco es imposible. Así que eso. Y bueno, todo esto lo estoy teniendo que hacer con una batidora de mano, porque la mía de vaso se fue, se nos dejó. Y el equipo técnico de CECOTEC, que era la marca, no te creas tú que son los mejores. No os creáis que os van a solucionar las cosas muy rápido, ¿no? Y nada, bueno, tenemos que triturar y pasar esto con paciencia hasta que quede una consistencia, pues queda bastante espesa y sin grumitos, ¿vale? Y, jolín, no sé, se me ha hecho muy corto, pero es hasta aquí la receta de hoy. Solo queda batirlo y después disfrutarlo como queráis. Yo lo comí en esta pizza y a mí me arregló la noche, yo no os digo nada más. Nos vemos ahora. ¿Habéis flipado o no habéis flipado? O sea, decidme que no habéis probado el queso y habéis dicho qué brujería es esta. A mí me pareció brutal la primera vez que lo probé. Me gustó muchísimo. Desde entonces lo he estado haciendo muy a menudo para, lo que os digo, sobre todo mis pizzas y mis pastas. Me parece brutal, me parece una opción rápida, barata y muy rica. Y creo que puede ayudar mucho a tener un algo más de cremosidad y de textura, que es lo que añade normalmente el queso en una receta vegana. Porque al derretirse se puede incorporar en muchísimos platos. Entonces nada, que si lo habéis probado, decídmelo. Me decís qué tal, me decís si queréis seguir viendo este tipo de vídeos de cómo hacer sustitutivos, quizá para no tener que comprarlos, que son bastante más caros. Y yo estaré encantada de hacerlo. Así que nada, por fi, por fi, cuidaos mucho, 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 mucho y un besazo.